Estoy con Daniel Villegas, titular del Estud Don Dani, que hoy va a estar presentando a Indómita Seattle en el clásico de la tarde, pero queremos preguntarle, en principio, ¿cómo llega Indómita? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita, para usted y todos los oyentes. ¿Cómo llega Indómita a esta carrera? Bueno, llega bien, llega bien a pesar de que venimos de correr tres carreras en mil metros, porque la distancia de ella era mil doscientos, la llevamos mil y ahora la volvemos a traer a los mil doscientos, que es el tiro de ella. Y llega muy bien, llega muy bien Indómita. Viene de correr una carrera en La Paz, en el hipódromo La Paz, en mil doscientos y ganando por tres cuerpos. Así que hoy va a estar, creemos nosotros que vamos a estar en la definición. Y además ya conoce lo que es ganar este clásico puntualmente porque el año pasado ya lo ganó. El año pasado lo ganamos, exactamente. Por eso ahora venimos con la ilusión, a ver si podemos hacer un doblete, pero es difícil, son muy buenas lleguas las otras que corren también. Pero tenemos mucha fe en Indómita porque se encuentra muy bien la llegó. ¿Cuándo llegó Indómita al hipódromo de Palermo? Llegó ayer a las once y media, doce de la mañana. Ayer llegó ya la llegó. ¿Y descansó para esta carrera? Descansó para esta carrera, exactamente. Bueno, usted es representante, como bien decía, de La Paz y también de Santa Elena, en Entre Ríos. ¿Cómo se vive la pasión por el tour por allá? Es, es muchísima. La gente de Santa Elena, igual que la de La Paz, tenemos un amor por los caballos que es bárbaro. Son pueblos chicos y hay cantidad de caballos. No sabemos la cantidad de caballos que hay allá. Y bueno, y todo cuesta sacrificio. El interior es una ventaja tan grande que da en venir a correr a Buenos Aires. Acá tienen la suerte que tienen la pista. Quieren probar un potrillo, lo hablan a fulano, mengano, y se juntan 4 o 5 potrillos y ya entrenan juntos. Nosotros allá no podemos, allá no llueve un día. A lo mejor no tenemos un día o dos la cancha. Hay que caminarlo mal, otro día se va a ir de vuelta. Esta hizo un sacrificio bárbaro y realmente es porque nos gusta. Es una pasión esta que la llevamos dentro y todo es igual. Porque yo siempre digo, que compra un caballo para ganar plata, está muy equivocado. Esto es una pasión, nada más. Y que tenemos que tratar de que cuando se ganan algunas carreritas, se achican un poco los gastos y con eso hay que seguir. Muchas gracias y a seguir disfrutando de esta pasión. No, sí, por supuesto, si Dios quiere. Muchas gracias a usted. Ahí estaba, Daniel Villegas, que va a presentar a Indómita Seattle en el clásico de esta tarde.